... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios. ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Hola apreciados... ...y pacientes... ...y generosos... ...oyentes... ...en Europa... ...en América... ...y gracias al Internet... ...tu localización... ...puede estar... ...en cualquier lugar... ...del mundo. Hoy... ...vamos a tratar... ...de un personaje... ...que nació... ...en mil... ...nuevecientos... ...seis... ...eh... ...no sé cuántos... ...de los oyentes... ...pues nació en ese mismo año... ...eh... ...la verdad... ...es que ya debe estar... ...un poco arrugadito... ...posiblemente... ...eh... ...todos hemos nacido... ...un poco después... ...de todas formas... ...mil... ...nuevecientos... ...seis... ...está... ...vamos a decirlo ya de entrada... ...no... ...por ser... ...el año del nacimiento... ...de Manuel... ...Pérez... ...del Busto... ...en el barrio de la Latina... ...un barrio castizo de Madrid... ...tre cascorro... ...palacio de Oriente... ...y puerta de Toledo... ...vino al mundo... ...nuestro personaje... ...en la memoria... ...universal... ...hay... ...una serie de acontecimientos... ...que ocurrieron también... ...en ese año... ...1906... ...en las Américas... ...y en muchos lugares... ...hay gente conmovida... ...por el... ...terremoto... ...de San Francisco... ...en California... ...Estados Unidos... ...en España... ...el último... ...rey... ...Borbón... ...la etapa... ...anterior... ...a la República... ...la Segunda República... ...y a la guerra... ...es decir... ...el rey... ...Alfonso XIII... ...se casó... ...así que... ...esta fecha... ...principalmente... ...estará en la memoria... ...de los monárquicos... ...hay también... ...otro hecho... ...de proyección internacional... ...y es que... ...en este mismo año... ...1906... ...repetimos... ...se otorgó... ...el Premio Nobel... ...de Medicina... ...al doctor... ...Santiago... ...Ramón y Cajal... ...pues a estos... ...hechos... ...efemérides... ...tan... ...relevantes... ...nosotros añadimos... ...la fecha... ...del... ...veintitrés de septiembre... ...de 1906... ...cuando nació... ...nuestro protagonista... ...Manuel Pérez... ...del Busto... ...así en el barrio... ...Castizo de la Latina... ...va... ...a crecer... ...en un lugar muy próximo... ...a donde ha nacido... ...físicamente... ...biológicamente... ...en el barrio de Lavapiés... ...se va a producir... ...el... ...lo que llamamos... ...entre nosotros normalmente... ...su nuevo nacimiento... ...en los pasos... ...y en el local... ...y por la predicación... ...y el testimonio de la Iglesia Bautista... ...la primera... ...que se había fundado en Madrid... ...y en España... ...él... ...va a responder... ...a Cristo... ...si es... ...importante... ...el nacimiento físico... ...y nosotros... ...lo hemos recordado... ...hasta... ...citando... ...el tiempo... ...y el lugar... ...naturalmente... ...es... ...de una... ...proyección... ...futura... ...y bienaventurada... ...más importante... ...el nacimiento... ...espiritual... ...él... ...no solamente... ...habló de este asunto... ...de lo que había significado... ...para su vida... ...sino... ...cómo... ...deseaba... ...que otros... ...tuvieran esta misma experiencia... ...en un artículo... ...que se publicó... ...en un semanario... ...protestante de Madrid... ...España Evangélica... ...el 13 de octubre... ...de 1938... ...escribe... ...cita... ...al apóstol Pablo... ...según... ...el registro del libro... ...de los hechos de los apóstoles... ...capítulo 16... ...y verso 31... ...cree... ...en el Señor Jesucristo... ...y serás salvo tú... ...y tu casa... ...a este texto bíblico... ...que reproduce... ...le añade este comentario... ...no solamente la salvación... ...será para ti... ...sino que la... ...haz extensiva... ...a todos los tuyos... ...pues que... ...todos los tuyos... ...tos observarán... ...analizarán... ...y también creerán... ...al creer... ...en él... ...el Señor Jesucristo... ...tenéis que ir... ...tal como eres... ...sin excusas... ...ni preparaciones... ...cuanto más impío... ...más amor... ...tiene él... ...para ti... ...y Dios... ...se gozará de ello... ...y quedará satisfecho... ...aquí... ...inserta... ...de nuevo... ...unas palabras... ...del apóstol Pablo... ...escrita a la iglesia... ...en Roma... ...y en el capítulo 5... ...y verso 8... ...Dios... ...encarece su amor... ...para con nosotros... ...porque siendo aún pecadores... ...Cristo murió por nosotros... ...y sigue diciendo... ...la salvación... ...es por fe... ...no por obras... ...la salvación... ...es por creer... ...que Cristo... ...el Hijo de Dios... ...murió por nosotros... ...y resucitó de los muertos... ...y está sentado... ...a la diestra... ...de Dios... ...de nuevo... ...alude... ...a otro texto... ...del apóstol Pablo... ...en este caso... ...escrito... ...a los querientes... ...en Colosas... ...una ciudad que... ...estaba en lo que es actualmente... ...Turquía... ...y en el capítulo 3... ...y verso 1... ...y añade una exhortación... ...y así... ...tú puedes aceptarle... ...como... ...tu salvador personal... ...una vez salvados... ...entraréis en posesión... ...de la vida eterna... ...ahora... ...reproduce... ...un texto... ...en este caso... ...son palabras... ...de Jesús... ...recogidas... ...por el evangelista... ...Juan... ...en su primera carta... ...capítulo 4... ...y verso 1... ...y que literalmente... ...dicen... ...como también... ...había ya... ...previamente citado... ...el evangelio de Juan... ...capítulo 10... ...y verso 28... ...leemos estas dos citas... ...tal como él las copia... ...yo... ...les doy vida eterna... ...dice Jesús... ...y no perecerán... ...para siempre... ...ni nadie... ...las arrebatará... ...de mi mano... ...y aquí... ...incluye... ...una pequeña glosa personal... ...así pues... ...sabed... ...que Dios... ...nos ama... ...no como nosotros... ...hayamos amado a Dios... ...sino que él... ...nos amó a nosotros... ...y ha enviado... ...a su Hijo... ...en propiciación... ...por nuestros... ...pecados... ...el artículo es un poco más largo... ...y como estamos... ...siempre... ...escaso de tiempo... ...permitidme... ...que me salte... ...unos cuantos párrafos... ...para leeros... ...el final... ...aún es tiempo... ...mañana... ...tal vez no... ...elevad... ...vuestros ojos a Dios... ...el cual será... ...amplio en perdonar... ...no lo dejes para mañana... ...ve ahora mismo... ...y que él te bendiga... ...Manuel... ...del Busto... ...no tengo conocimientos... ...de su educación primaria... ...de... ...su... ...círculo... ...de amigos... ...en su adolescencia... ...ni en su juventud... ...sí... ...que nació en un hogar... ...modesto... ...él es... ...el... ...el más pequeño... ...de los cinco hijos... ...perdón... ...no cinco... ...sino cuatro... ...cuatro hijos... ...y él era... ...el pequeño... ...luego... ...estudió... ...para sus labores... ...eh... ...profesionales... ...y... ...en seguida... ...se hizo conocer... ...no solamente... ...en... ...en el círculo íntimo... ...de... ...la congregación bautista... ...del Abapiés... ...donde... ...va... ...a desarrollar... ...una gran actividad... ...de apoyo... ...a los distintos pastores... ...estando... ...presente... ...en la predicación... ...en la... ...dirección... ...del canto... ...congregacional... ...y... ...en... ...la recitación... ...de... ...sus poesías... ...la poesía... ...le va a acompañar... ...toda su existencia... ...también... ...la congregación... ...a la que asiste... ...y de la que es miembro... ...y con la que colabora... ...va a disfrutar... ...de su... ...violín... ...incluso... ...el pastor... ...Juan Luis Rodrigo... ...que le conoció... ...durante los últimos años... ...y... ...hizo el prólogo... ...de una antología... ...de sus poesías... ...poesías de Manuel Pérez... ...del Busto... ...publicadas por Clie... ...el 1987... ...él va a hablar... ...que... ...cuando ya es mayor... ...y está más débil... ...y... ...ya... ...hasta... ...ha perdido... ...la agilidad... ...y... ...no sé... ...hasta dónde... ...el interés... ...por el violín... ...sigue... ...agarrado... ...a la poesía... ...esto... ...naturalmente... ...vamos a... ...comentarlo... ...con más amplitud... ...cuando... ...nos dediquemos... ...a sus escritos... ...donde vamos a leer... ...algo de prosa... ...y sobre todo... ...poesía... ...voy a adelantaros ya... ...una poesía... ...que como él mismo confiesa... ...no es... ...totalmente... ...original... ...suya... ...es una... ...paráfrasis... ...que ha hecho... ...de otro poeta... ...eh... ...es una poesía... ...que... ...se puede cantar... ...con la música... ...rostro... ...divino... ...ensangrentado... ...o cabeza... ...ensangrentada... ...que se encuentra... ...en el lignario... ...muy popular... ...a este y al otro lado del Atlántico... ...salterio cristiano... ...y el número 44... ...y... ...aquí habla... ...y esto es un testimonio... ...que da también el pastor... ...que le conoció y trató tanto... ...de su interés... ...de confiar... ...y caminar... ...y estar... ...en comunión... ...con Jesucristo... ...con su Señor... ...la poesía se llama... ...Conmigo sé Señor... ...y ahora leemos... ...cabeza... ...ensangrentada... ...herida... ...por mi bien... ...de espinas... ...coronada... ...por fe... ...señor... ...el día... ...va declinando... ...refugio amable... ...donde hallaré... ...la noche triste... ...viene avanzando... ...señor piadoso... ...conmigo sé... ...ya... ...el dulce día se desvanece... ...en cambio... ...sombras sólo se ve... ...en el mundo... ...todo perece... ...Dios inmutable... ...conmigo sé... ...sé tú mi ayuda... ...oh dueño mío... ...donde tú vayas... ...te seguiré... ...en tu amor tierno... ...sólo confío... ...en luz... ...o en sombras... ...conmigo sé... ...no me castiguen mis extravíos... ...mis duelos... ...muda en paz y en fe... ...tú... ...que moriste por los impíos... ...ven a mi lado... ...conmigo sé... ...si tú... ...mi guía eres constante... ...pecado y tumba... ...yo venceré... ...siempre me anima... ...tu celo amante... ...y en peligro... ...conmigo sé... ...y cuando cesen... ...los mis apuros... ...y tu luz santa... ...logre yo ser... ...vesen mi alma... ...tus labios puros... ...y dame vida... ...y conmigo... ...se... ...por tu dolor... ...y muerte... ...por tu divino amor... ...oh salvador deseo... ...tu gracia conocer... ...a sus preocupaciones espirituales... ...hay que añadir... ...las sociales... ...el pastor antecitado... ...que como he dicho... ...escribe sobre él... ...y que le conoce... ...sabe que sin ser... ...una persona... ...y una familia... ...de grandes recursos... ...él se había casado... ...durante la guerra... ...con Acracia... ...Francisca Hernando... ...habían tenido cinco hijos... ...y no se puede decir... ...que estaban sobrados... ...económicamente... ...pero sí afirmar... ...que siempre estuvo... ...cerca... ...de quienes... ...podían necesitar... ...alguna ayuda... ...una parte... ...de su experiencia... ...durante la guerra... ...y precisamente... ...en el mismo año... ...en el que contrajo matrimonio... ...tenemos... ...un relato de él... ...del comedor infantil... ...que se instaló... ...en este año... ...durante la guerra civil española... ...en el local... ...de la iglesia... ...bautista... ...a donde él asistía... ...es una crónica que publicó... ...en España evangélica... ...semanario... ...protestante... ...de Madrid... ...en la misma fecha... ...del texto... ...inicial... ...antes leído... ...sobre la fe... ...y la salvación... ...el relato... ...es así... ...ante la gran escasez... ...y necesidad... ...que se deja sentir... ...en nuestro querido Madrid... ...a causa de la guerra... ...el Comité Internacional... ...de ayuda a los niños españoles... ...ha extendido... ...su radio de acción... ...a la populosa... ...barriada de las delicias... ...escogiendo... ...como comedor infantil... ...el local... ...de la iglesia... ...evangélica bautista... ...calle... ...de... ...general Lazi... ...hoy sigue... ...la congregación... ...que ha sucedido aquella... ...reuniéndose... ...en el mismo lugar... ...añade... ...la iglesia... ...bautista... ...traviesa el difícil momento... ...de la aproximación... ...al frente de guerra... ...y por el peligro... ...que esto representa... ...los cultos... ...celebranse... ...en el vestíbulo de la capilla... ...que... ...aunque... ...bastante amplio... ...se dio lugar... ...para cobijar a los hermanos... ...cuando se reunían... ...para adorar al Señor... ...y... ...muchos... ...mucho menos... ...era capaz... ...de reunir... ...en su rectángulo... ...los dos centenares... ...de niños... ...que venían... ...para gustar... ...el exquisito desayuno... ...con que el comité... ...osequia... ...a la infancia española... ...el local... ...principal de la iglesia... ...dos años... ...cerrados al culto... ...tuvo su reapertura... ...valga la palabra... ...con el culto de oración... ...que le correspondía... ...y a la semana siguiente... ...se inauguró... ...el comedor infantil... ...con la alegría... ...que es de suponer... ...él... ...da detalles... ...de los voluntarios... ...de la iglesia... ...que a las seis y media... ...de la mañana... ...se levantan... ...para que... ...como sigue... ...el desayuno principal... ...se reparte... ...a las ocho y media... ...de la mañana... ...y consiste en un gran... ...tazón... ...de cacao... ...con leche... ...bastante calentito... ...y una barrita de pan de Viena... ...actualmente desayunan... ...diariamente... ...doscientos niños... ...y es de ver el gozo... ...que pintan... ...sus rostros... ...ingenuos... ...y satisfechos... ...que sienten... ...el gustar un alimento... ...tan confortable... ...y luego describe... ...los detalles... ...de cómo se desarrolla... ...ese desayuno... ...esa preocupación... ...social... ...va a trasladarse... ...a su poesía... ...sobre todo... ...a una... ...que... ...glosa... ...la experiencia... ...y dedicación... ...de un pastor bautista... ...americano... ...Martin Luther King... ...premio... ...de la paz... ...en su lucha... ...por los derechos... ...de los negros... ...pero eso ya... ...claro... ...corresponde... ...a nuestro segundo programa... ...dedicado... ...a sus escritos... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios... ...tis... ...y... 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 Gracias por ver el video.